Música Sebastián Rudi, jugador de Alemania, se llevó un terrible golpe apenas a los 25 minutos del partido, lo que le provocó una hemorragia nasal y tuvo que abandonar el partido apenas unos minutos después. El alemán trató de cortar un avance sueco con una barrida pero llegó tarde y no alcanzó a derribar a Toibonen, quien a su paso le dejó una patada involuntaria en el rostro a Rudi que lo hizo sangrar y abandonar el partido. El alemán, quien sustituía a Kedira en el once inicial, fue sustituido por Gundogan al minuto 31 al no poder continuar por indicaciones del cuerpo médico de la selección alemana. A pesar del enfado, el alemán fue cambiado, apel futbolista del Bayern Múnich no pudo ocultar su enojo al dejar el partido pero afortunadamente para él, terminaron ganando el partido y con mucha vida para el cierre de la fase de grupos en la que aún tienen esperanzas reales de clasificar a octavos de final. En esta nota, selección alemana Sebastián Rudi Suecia Alemania Golpe.